Después de caminar por el Souk, he llegado a uno de los sitios que por estos días se ha vuelto muy popular en el país y es el tema de los halcones aquí en Qatar. Es el ave más importante, uno de los animales más importantes para los árabes, como es el cuidado de una ave de estas y mucho más. Bienvenidos. Con pico en forma de gancho y una visión aguda, los halcones son muy venerados y son celebrados como el ave nacional de la nación de Qatar. Estamos preguntando, aproximadamente puede costar un halcón unos 6 mil dólares. Mi esposa estuvo preguntando y es muy costoso. ¿Cuánto le dijeron que valía? 10 mil hacia arriba, Qataris. Y lo que hace la diferencia es el color. Unos más blanquitos con jaspiadito con café, son de 20 mil, 50 mil. Estos tienen aproximadamente dos añitos. Se dice que se le tapan los ojos, básicamente es para que no se estresen y de pronto no hagan también daño con las uñas. La cetrevía es un arte histórico de la época de las tribus beduinas. Este pájaro solitario educa la paciencia, la resistencia y la confianza en sí mismo y el valor, entre otras clases. Y venden los casquitos a 50 rígals, más o menos con unos 60 mil pesos. Ustedes pueden poner su casco, casquito a los halcones. Los visitantes pueden experimentar la temporada de la cetrería y caza de estos ejemplares. Vienen de 15 a 18 años y comen una vez al día carne, carne, carne cruda. De uno de los reyes con uno y valía 50 mil. 50 mil, sí. Y el que lo compra lo entrena. Ah, tiene que, fuera de eso... Sí, no, estos son bebés. Aquí están todas las jaulitas, portahalcones, acá. Lujo, excentricidad o como usted lo quiera llamar, estas aves forman parte de la cultura qatarí. Un orgullo y un legado que traemos hoy aquí en la calle.